Bueno, lo que hizo fue una cesárea. En realidad, el proceso que duró era preparar a la paciente en condiciones tales de que la cesárea fuera sin mayor eventualidad. La cesárea fue un procedimiento corriente, en realidad no tiene nada de especial. Lo difícil fue mantener en vida artificial a alguien muerto durante 27 días.